Se escapa de mi el amor, no encuentro la solución Ni a dónde voy, de golpe todo cambió Y tanto amor que creció, porque acabó Vivimos momentos de felicidad, pero terminamos en la adversidad Es un amor marcado, desecho destrozado Ni tú ni yo tenemos culpa, somos víctimas de un gran error Quiero encontrar ese amor tan deseado ¿Dónde estará? No he dejado de buscarlo Me llegará, solo lucho por hallarlo El que morirá, si seré recompensado Creí que iba a ser feliz, y solo me destruí Cuánto sufrí, y sigo pensando en ti En ese amor que perdí, que dejé ir He pensado a veces regresar a ti Pero un gran temor me hace retroceder Es un amor marcado, desecho destrozado Y tú ni yo tenemos culpa, somos víctimas de un gran error Quiero encontrar ese amor tan deseado ¿Dónde estará? No he dejado de buscarlo Me llegará, solo lucho por hallarlo El que morirá, si seré recompensado Se escapa de mí el amor Quiero encontrar ese amor tan deseado Quiero encontrar ese amor tan deseado ¿Dónde estará? No he dejado de buscarlo Me llegará, solo lucho por hallarlo El que morirá, si seré recompensado Se escapa de mí el amor No encuentro felicidad Quiero encontrar ese amor tan deseado Mi tú ni yo tenemos culpa Somos víctimas de un gran error Quiero encontrar ese amor tan deseado Que no le guste aparentar El que conmigo quiere estar Quiero encontrar ese amor tan deseado Ese amor tan deseado Es el que busco yo ¡Esto es el que busco yo! ¡Esto es el que busco yo! ¡Esto es el que busco yo! Y así mismo se hizo trizar Quiero encontrar este amor tan deseado Yo la quiero encontrar, yo la quiero tener Para amarla y de este amor serciarla Quiero encontrar este amor tan deseado Un amor apasionado es el que busco yo Gracias por ver el video